Cecil Blazer Williams, escritor de San Vicente y Granadina. Ahora me río. Ahora me río del hombre que juraba que las pistolas y el alambre de púas podrían encarcelar el alma, que dijo que los gases lacrimógenos y las balas de goma soplaban disuasión a las calles del corazón, que dijo que las mangueras de incendio absorbían los rayos fascinados de los ojos absortos, que dijo que las cargadas leyes podían aplastar la resistente columna vertebral, que dijo que los avaliados maltratados cuerpos apuestan una retirada a sus ataúdes al nacer. Ahora me río, pues Mandela sonríe y jura nunca, nunca repetir la historia.